El episodio 10 Bueno, acá está lo que Alcanzamos a construir del muelle Está empezando a subir el dinero Así que a lo mejor Lo podemos construir el otro Luego Pero necesito maximizar Y tengo que admitir Que corrí este Cargué este juego en la mañana Y lo dejé corriendo mientras trabajaba Y descubrí varios problemas Y bueno Y el avance no fue muy No se avanzó mucho Entonces se ve como A tratar de hacer algo mejor A no hacer nada Entonces Tengo que juntar alrededor de 150 mil rublos Lo mejor que puedo hacer es usar el dinero Que tengo en este momento Para tratar de hacer más dinero Lo más rápido posible Una de las cosas que pensé Y es que Acá tengo Las fábricas Las tengo andando a media máquina Entonces También tengo acá Prisioneros escapándose Porque no tengo suficiente personal Acá En la prisión Así es que Necesitamos Ah y lo otro es la cárcel Se me está llenando de Así que hay que subirle un poco A los trabajadores Acá La policía Porque está aumentando el crimen Entonces que hayan un poco más de Oficiales ahí Ya pero Para Esto de acá Estos están constantemente andando a media máquina Entonces necesito Hacer algo que Yo hacía antes en los juegos Y esta vez se me había olvidado hacer Y es simplemente priorizar Lo que tú quieres Que opere Entonces en este caso Mi mejor utilidad es producir químico Mi segunda mejor utilidad es producir ropa Desde la tela Entonces Como tengo gente No tengo gente para mantener esta Todas estas Plantas corriendo a 100% Lo que voy a hacer es Voy a cerrar una de las fábricas Así que le voy a dejar Cero trabajadores a una Y como tengo cero trabajadores La fábrica de tela Le puedo bajar Incluso a menos de 50 Le voy a bajar en 45 Con eso debería producir suficiente tela Para Para mantener esta fábrica operando Entonces ahora Cada vez que circulen buses por acá Deberían ser capaces de mantener Una de las fábricas Corriendo más gente Pero la gracia de hacer esto Es que aumenta la gente aquí Trabajando en la planta química Porque estoy sacando Tres turnos de 100 personas De esta fábrica de acá Que significan 300 trabajadores Y acá necesito 60 nomás Para correr esta planta Máxima producción Bueno y también saqué 55 de acá Así que En el fondo son 155 trabajadores Que ahora se pueden distribuir Entre esa planta Esta Y la prisión Para prevenir los escapes Tengo que arreglar Esta cosa de acá Esto La cantidad electrónica Ha estado bajando La necesidad electrónica O sea Los buses que puse aquí Están funcionando Pero no es muy eficiente Así es que Una estrategia Que puedo hacer Es colocar una estación De estas Estación terminal A este lado Y este puede ser Un buen lugar Entonces Voy a construir Una acá Donde está Vamos a poner la chica Nomás Porque Bueno Estamos tratando De economizar también Entonces Pongamos esta cuestión aquí Tengo que asegurarme De dejar esto en cero Que me avise Cuando esté lista Asegurémonos Que esta cuestión Empiece a construirse Entonces Lo que voy a hacer Con este dinero Voy a construir Esta estación terminal Acá ya tengo Los edificios Casi llenos Así que Tengo que construir El siguiente edificio Así que Construyamos El siguiente edificio Entonces Dos construcciones Simultáneas Andando Eso es lo más Que voy a permitir En este momento Después tenemos Que hacer algo Con la exportación Entonces Acá tengo Bueno Está casi vacío De químicos Pero como voy a empezar A producir más químicos Quiero tratar de Exportar un poco Más eficientemente En este momento Tengo un camión Que viene acá Saca Deja el 50% Lo deja en este almacén De acá Y el resto lo exporta Lo mismo con Con estas dos de acá Con la tela Y con la Y con la ropa Entonces Yo tengo acá Una oficina De distribución Chica Y lo que estaba pensando Es que puedo poner Una oficina De distribución De Una como esta Idealmente Pero para Para exportar Inicialmente No necesito tanto Así que puedo poner Una oficina De las Puedo poner Una oficina De distribución Chica La voy a usar Inicialmente Para exportar Y después La voy a cambiar De función La voy a usar Para Esta va a ser La que mantenga La república Con combustible Entonces Le voy a asignar Todos los camiones De combustible A esta Y esta es la que Va a repartir Combustible Después Pero por ahora Coloquemosla ahí Que me avise Cuando esté lista Ahora Esta la empiezo A construir Después que Construya La estación Terminal Acá Porque necesito Comprar Buses El resto Hay que Apurar La máquina Nomás Una cosa Que puedo hacer Por acá Bueno Acá tengo Este tiene Creo que Le compré El otro camión Acá Pero se me viene El invierno Entonces Voy a tener Que Tengo Que habilitar La otra Barra de nieve Lo otro Que tengo que Asegurarme Que estos caminos No Ya estamos En noviembre Voy a cortar Estos caminos Acá Porque no los voy A pavimentar Todavía Y así Los barra de nieve No andan Limpiando Por acá Por este lado Pavimenté Este camino Entonces Este ya no Ya no lo necesito Chuta Y los camiones Lo están usando Así que Pal carajo Pal carajo Se tienen que Tienen que bajar Por acá Entonces Mientras más camino De tierra Tengo Más tiempo Pierden Mis Barra de nieve Despejando El camino Este de acá Debería Pavimentarlo También Y en realidad Ahora que tengo Ahora que estoy Produciendo Mi propia Gravilla No debería Haber problema Hablando De gravilla Esta oficina De distribución Acá Es la que Mantiene Los materiales Para producir Químico Y está sacando Gravilla De acá Creo ¿Dónde está Sacando gravilla Esta cuestión? A ver Claro Está sacando Gravilla De acá Nada que ver Bueno Todavía queda Un poco de gravilla Acá Así que Pero justo Se está acabando Y yo Le apague La importación Así que Le voy a mandar Que ahora Puede sacar Gravilla Desde acá Para mantener La producción De químico Y bueno Esos son los cambios Que puedo hacer Por ahora Creo Que no tengo Ya más capacidad De poner De esta oficina De servicios técnicos Así es que Si necesito más Voy a tener que Hacer un cambio Yo sé que Esta de acá No la necesito La puse Para traer Materiales De construcción Pero Todo ha marchado Tan lento Que en realidad Ya no No hay valor En tenerla ahí La otra Que acaba De derribar Ahí Esa es la que Bueno Esa la puedo Reemplazar Por un Por una de verdad Depósito de vehículo Ahora Depósito de vehículo Me gusta siempre Colocarlo Al lado De la gasolina Cabe uno acá No No cabe No Estorba el cable Tenía que colocarla A este lado Y no quiero hacer eso Así que pongamos Puede ser por aquí Acá también Cabe Ah no Es muy terrible Ahí Mientras estas cosas Se construyen Hay una cosa Que quiero asegurarme Que hago Ahora Antes de que se me olvide Y es que Quiero Quiero conectar Por vía férrea Estos dos almacenes Este y este de acá Entonces Eso va a ser Complicado Así que Este de acá Tendría que salir Pasar por acá Y seguir para allá Yo creo Y voy a usar Rieles de madera Yo creo que puedo Pasar por aquí Ahí Para allá Y ahí me voy a tirar Para allá Nomás Ahí derechito Ok A lo mejor Me alineo acá Para que no sea Tan Ahora Esto no lo voy a Construir En Va a pasar Un buen tiempo Antes que pueda Construir todo esto Así que Esto lo estoy haciendo Acá Simplemente para Asegurarme Que tengo Tengo la ruta Marcada Chuta Aquí no puedo Pasar por debajo Los cables eléctricos Y este Y ahí pasa Entonces aquí Voy a tener que hacer Como una Esto voy a tener que hacer En curva Acá Después voy a tener que hacer Un puente Acá Y esa música Solicemos las curvas Ya estamos esperando Que este esté listo Mira La vivienda Está casi lista Y este Le voy a dejar Prendido Que permita Nuevo residente Porque estamos Casi En el punto Este de acá Le voy a apagar Y este va a ser El último edificio Que voy a construir Por un buen tiempo Como estamos acá De personal Te fijas Está el puro Prisionero Ahí trabajando Chuta ¿Para dónde se fueron Todos? Acá no hay nadie Eso Eso es Algo que me tiene Bien Extrañado Es dónde Para dónde Diablos Están yendo Todos los trabajadores Ya Estación terminal Lista Ya Entonces Estos buses De acá Son los que Están llevando Entonces Los voy a hacer Que se baja aquí Bueno Este Este va para allá Y después Sigue para allá Entonces Le voy a hacer Que se devuelva Para acá Y Que se vaya Por este camino Para arriba Así que Para forzarlo Tengo que poner Un Un punto De Tendría que ser Algo por ahí Más o menos Alguien me está Llamando por teléfono Error Defeat Ya Entonces Cambiemos La línea Para en ese Waypoint Y después Para acá Y le quito Este De acá Así que Ahora esta línea Se da la vuelta Y para por acá Este va a necesitar Combustible Así que Asignémosle Entonces Todos los buses Que Que sacan Trabajadores De acá Quiero que pasen Por aquí Y creo que Tengo uno Un par de Microbuses A ver Estos chicos De acá Este se está Dando la vuelta Por abajo Y entonces Estos dos Están Haciendo lo mismo También Y creo que También tengo Unos que van Para acá Estos son los que Tienen los Trabajadores Para la Para La gravilla Así que Agreguemosle Ahí Ya Terminamos El edificio Así que Ahora puedo Construir El último Pero todavía Tengo un poco De dinero Este Este lo voy a Construir Y lo voy a Dejar de reserva Happiness To low Shoot up Shoot up Holy crap Ya En que Estábamos Antes que Me distrajera Esta payasada Ya Me falta Una línea Buses Esta Esa no es Esta tampoco Ya Estos son Los otros Buses Estos son Los que Traen Trabajadores Para acá Así que A este También le voy a Modificar Esa línea Que pase Por aquí Y que Y que Después Y que Todos los buses Que Que recogen Trabajadores De aquí Tienen que pasar Por esta estación De Parada Donde Posiblemente Pueden cargar Combustible Así que Bueno Bueno Eso Eso es Todo lo que Puedo Hacer Aquí El resto De esto Es Yo creo Que Observar Y esperar Que el dinero Suba Ya como Dije Tengo Tengo Que llegar Como a 150 mil Antes que Valga la Pena Construir Este Muelle Posiblemente Pasado A los 100 mil Construyo El muelle Y Mientras tanto Se sigue Acumulando Dinero Allí Lo que Si estoy Viendo Es que Voy a Necesitar Más Buses Acá Porque Una de Estas Líneas Bueno Esta Tiene 6 Buses La Otra Tiene Creo Que 2 O 3 Buses Nomás A Todo Esto ¿Dónde Están Mis Pinches Barre Nieves Ya Ya Terminé De Construir Este Otro Camino Así Que Ya No Necesito Despejar Anda Un Claro El Barre Nieves Anda Por Ahí Tengo De Esperar Que Salga El Wey De Ahí Para Que Despeje El Otro Lado Error ¿Dónde Está El Hay Había Un Hay Hay un Mensaje En En Los Foros De Este Juego De Alguien Diciendo Este Tipo De Cosas Que Cuando Necesitas Algo El Juego Va Ser Exactamente Lo Exactamente Opuesto Para Prevenirte De De Lograr Ese Objetivo LOL Ya Entonces Desconectemos Ahí Desconectamos Acá Después Tenemos Que Pavimentar Ese Lado Así Que Por Ahora No Se Necesita Así Que Mantenga El Otro Lado Despejado Definitivamente Necesito Poner Servicios Técnicos Con Más Barra Nieve En Todos Estos Sectores Para Que Despejen Un Poco Más Rápido El Invierno Está Doliendo Mucho Ok Yo creo Que nos Tenemos Que Ir A Cámara Rápida Porque El Resto De Esto Es Esperar Así Que Tengo Que Esperar Que Este Edificio Este Casi Listo Le Doy A La Oficina De Distribución Acá Y Al Mismo Tiempo Tengo Que Posiblemente Agregar Más Buses Acá Porque Tengo Que Asegurarme Que Los Buses Estén Consistentemente Lo que Estoy Buscando Es Que Los Buses Que Tengo Aquí Asignados Se Lleven Los Pasajeros Consistentemente Entonces En Este Momento Tengo Setenta Y Tantos Pasajeros Y Se Llevo 37 O sea Nos Está Dando Abasto Entonces Necesito Más Necesito Posiblemente Necesito Un par De Buses Más La Línea Tiene 6 Yo Creo Que Necesito Dos Buses Más Así Que Puedo Comprar Un par De Buses Grandes En Realidad Son Muy Caros Así Que Bueno Y Esta Cuestión Para Variar El Bug Que No Construye Nada No La Construyó Error Bueno Vamos A la Cámara Rápida Lo Lo que Estamos Tenemos que Terminar Durante La Cámara Rápida Es Este Departamento Después Tengo Esta Oficina De Distribución De Acá Que Me Ayude A Exportar Más Eficientemente Lo que Estoy Produciendo Acá Porque Aquí Ya Tengo Acumulado 1.6 De Químico Así Que Necesito Necesito Más Vehículos Exportando Esta Planta De Acá Y Esta Planta De Acá Están Ok A medida Que Va Creciendo La Población Estas Plantas De Acá Se Van A Llenar De Nuevo De hecho Esta Está Empezando A Acumular Tela Y Te Fija Entonces Estoy Produciendo Más Tela De La Que Necesito Así Que A Este Le Puedo Bajar Un Poco Porque Lo Que Estoy Tratando De Hacer Aquí Es Que La La Planta Que Están Abiertas Están Operando La Mayor Con La Más Alta Eficiencia Posible Vamos A Seguir Haciendo Eso Durante Por El Resto Del Tiempo Volvemos Cuando Esté Listo Para Comprar Cuando Ya Tenga Construido Este Muelle Y Posiblemente Voy A Tener El Dinero Para Comprar El Primer Barco Y Empezar A Importar Por Vía Marítima Todo Lo Que Consumo Internamente Nos Vemos Al Otro Lado En Há Há También Há 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuando llegue, lo voy a mandar a importar cultivo, que me traiga una carga de cultivo grande. Y parece que se está... Bueno, todavía no me ha mostrado ninguna estadística de algún problema de... de que un caso no alcanzó a... expirió antes de terminar el juicio, así que... yo creo que estamos bien ahí. Estamos en el año 68. O sea, me queda y estaba en septiembre. Entonces me queda hasta marzo de 1970 jugando esta serie. Eso significa que probablemente ya dos episodios más y... no... 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 no hay diferencia a los 10 años... 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 este no va a producir tanto como los otros y bueno y acá ya estamos tenemos problemas de terreno así que no 19% no en general menos de 30% posiblemente no vale la pena construir pero lo que podría construir que realmente cause un impacto grande sería la fábrica de a todo esto mandemos este güey al tiro lo voy a mandar a los bordes lo voy a mandar a buscar cultivos podría pedir que me trajera comida también a lo mejor no nos compliquemos cultivo para aquí y espera descarga completa y la descarga se hace a través de esta estación con camiones entonces tengo suficiente yo creo para llenarlo con cultivo porque le caben 136 toneladas de cultivo nomás que es más o menos la mitad de lo que almaceno acá así que una vez que llegue acá lo que puedo hacer es poner una oficina de distribución acá y despachar camiones que vengan a a sacar de aquí y llevarlo para acá acá puse esta oficina de distribución le compré tres de estos camiones y esta otra la dejé aquí sin tocarla le subí el le subí el mínimo a 60 y le puse que le trajera a este helicóptero de acá entonces este helicóptero en este momento incluso tiene químicos ahí así que lo podría mandar a vender estos químicos si quiero porque son dos mil rublos ahí así que si lo mando a que vaya a entregar los químicos entonces eso es por si acaso se me llenan la se me llenan la fábrica esto está al máximo no es cierto así entonces la la fábrica de ropa estas oficinas de distribución ahí fue a buscar ropa a estos camiones le caben 4.5 toneladas de ropa entonces se va a llevar toda la todo lo que está en la producción ahí lo va a dejar debería dejar la fábrica vacía curiosamente aquí nos muestra nos muestra lo que está en la fábrica de al lado pero cuando cuando los despacha considera las dos entonces estos dos están ahí entonces la exportación de ropa está funcionando mejor la felicidad me subió 82 por ciento así que colocar esta esta estación terminal acá para controlar la frecuencia de los buses fue muy buena idea y entonces ahora los buses que que necesitan llevar pasajeros están constantemente circulando así que siempre hay un bus y tengo muy pocas necesidades todo esto todo esto es difícil ya hay dos que se quejan de cultura 5 con electrónica antes eran 40 45 quejándose que no tenían acceso a nada entonces no es perfecto pero pero es mucho mejor todos estos casos de los que todavía están alegando son incidentales personas que expiró el tiempo antes de lograr llegar a la tienda de electrónica y a lo mejor el bus se demoró mucho o hicieron otro trámite por ejemplo fueron al doctor o vinieron a comprar aquí y después se subieron al bus pero se tomaron mucho tiempo comprando hicieron deporte en la cancha y después trataron de ir al a comprar electrónica ese día y no entonces y la próxima vez que necesiten electrónica y lo puedan conseguir se va a borrar ese número de ahí eso es un poco lo que lo que tengo entendido que pasa si los empiezas a seguir el dinero está mejor pero no está creciendo lo suficientemente rápido para causar un impacto importante yo creo que producción de comida estoy pensando colocarlo aquí no va en realidad cuántos trabajadores tengo acá voy a tener la mercancía saliendo de aquí así que tal vez puedo estirar este este camino entonces esta área yo inicialmente había planeado hacer toda la producción de químicos aquí mismo la puedo colocar un poco más allá si en realidad no es tan imprescindible que esté aquí toda esta área aquí va a ser industrial porque acá tengo más petróleo acá por aquí podemos colocar generación eléctrica la refinería esta área de acá debería ser residencial por eso correr el camino en esa dirección eso me permite despejar esta área y colocar por lo menos residencia para unos 3000 ciudadanos siempre usando estos edificios porque quiero ser autosuficiente al punto que no construir otros edificios construir solo los edificios con materiales que estoy produciendo internamente y tengo ladrillos para regalar así que seguimos haciendo eso ahora para construir el área residencial de acá primero necesito esta planta de agua caliente y ya como que tengo el dinero son 73 toneladas de acero y el acero ya estaba sobre 700 me parece así es que 7 14 7 por 7 49 así que estamos hablando de estamos hablando de unos 55 mil 60 mil rublos me va a costar esta planta y necesito por lo menos necesito por lo menos el ducto subterráneo para conectar con el intercambiador de calor acá y no creo que se termine de construir este próximo invierno tampoco así que sería medio complicada la cosa este edificio ya se está llenando entonces te empieza a pillar la máquina viene el área residencial y aquí viene este wey con cultivo tengo dinero para comprar unos buses buses entonces tengo la opción de coloco la planta de alimentos aquí mismo no la quiero colocar aquí abajo o en ningún lugar que implique usar trabajadores de acá aunque aparentemente no tengo mucha opción al respecto este paradero de acá no sé si da abasto si coloco la fábrica aquí también la puedo colocar aquí tengo una subestación eléctrica acá que me está interfiriendo y todo pero la verdad es que es una alternativa intrigante quiero que tenga espacio para colocar un almacén después a través así así que esta área de acá es mejor bueno entonces yo creo que eso lo voy a hacer en el próximo episodio vamos a producir alimentos el gasto el gasto más grande tengo que eliminar el gasto más grande a cero no puedo hacer mucho al respecto lo único que puedo hacer es empezar a importarlo vía marítima como como estamos aquí a chutar ya le tengo que asignar esta estación acá unload y solo combustible para que le ponga combustible aquí al buque entonces el buque se va a quedar aquí esperando descarga completa no creo que esté disponible hasta que cargue combustible así que eso se va a demorar un poco ahí en activarse mira acá estamos listos con esta cuestión este puede estar a 2000 y le puedo asignar todos estos vehículos y este de acá va ahí y ahora a este le doy la fuente de agua y alcantarillado acá tengo que poner una subestación posiblemente el agua potable de la ciudad va a alcanzar a estar en rango aquí ok ah debo llegar como tres horas grabando chuta así que dejémoslo hasta aquí ya tengo el buque lleno de ya 3395 rublos en en cultivo así que no es no es para volverse loco pero está bien está bien el nivel de carga cuál es el el buque con más capacidad que que tengo disponible ya este lleva puro carga abierta este lleva puro carga granel este es petrolero el único aparte de este que estoy usando tengo este gigante que es el bobo bot y este lleva 2000 toneladas chuta cantidad es masiva si yo creo que vamos a estar usando varios de estos estos de hecho ya tengo dinero para comprar otro pero lo que voy a hacer es voy a colocar la fábrica de fábrica de alimentos y posiblemente la de la de alcohol las voy a colocar acá voy a empezar a producir esas dos cosas con con el consumo mínimo en este momento estamos consumiendo eh ya cuánto consumimos el año pasado esto es producción parece cada producción y consumo ya produjo 315 toneladas de alimentos y este es el mismo cálculo que yo hice 315 315 y 70 de carne entonces pero el número más importante aquí es este 315 así es que teniendo eso en cuenta la fábrica de alimentos esta esta cuesta 65 toneladas de acero en construir es 6x7 48 se va a salir 50.000 rublos en construirla y a máxima producción 170 trabajadores es 20 toneladas por día con 42 toneladas de cultivo eh definitivamente no necesitamos tanto porque gastamos ¿cuánto consumimos? 360 eh el año anterior consumimos 315 o sea menos de una tonelada por día así es que a 10% de producción con 10% de los trabajadores que serían 17 trabajadores 20 trabajadores la planta de alimentos me debería producir 2 toneladas por día lo que es el doble de lo que necesito para para mi república actual así es que algo algo interesante tener en cuenta aquí voy a tener que hacer algo con la electricidad posiblemente voy a reroutear la electricidad de un poco más eh como dice esta cuestión acá ah lo tiré para ese lado error voy a tener que ese yo creo que lo puedo cortar y lo puedo trazar de nuevo nomás siguiendo siguiendo la orilla y así despejo este espacio para colocar industria acá así que ese eso yo creo que es la solución voy a colocar industria acá porque tengo la posibilidad de colocar una nueva área residencial acá que va a suplir trabajadores que puedo mandar posiblemente algún camino por aquí por la orilla conectado por aquí pasando por allá por allá atrás así que eso está voy a construir esa cuestión voy a construir esa cuestión y eso es lo último que hago hoy día muchas gracias espero que les haya gustado nos vemos en el penúltimo episodio probablemente que va a ser el próximo nos vemos a la otra chao bueno, se ya luego